Comenzamos por el quinto puesto en esta segunda fecha de la Liga del Sur y nos vamos a ir con un grave error de línea. Julio Hernández, era gol de Huracán de Federico Iglesias. Sin embargo, vamos a ver después de ver que Leimann levanta su banderín y con detenimiento que hay una falla importante porque estaba bien habilitado el jugador de Huracán y que le hubiera permitido el empate en Villa Rosas en el Clásico ante Libertad. Cuarto puesto, dejó todo por evitar el empate de San Francisco. Gran atajada del arquero de tiro Pablo Smith ante un pelotazo lejano de Ángel Martínez que tenía destino de red, pero muy bien por el 1 a Orivioleta. En el podio, tercer puesto, ¿qué pasó en la tribuna visitante de la cancha de Villavista? Con los hinchas de San Sinén. Algunos problemas fuera del estadio hicieron que se viera mucho movimiento en el sector. Aparentemente desde afuera hacia adentro tiraban algunos proyectiles. Por suerte, no pasó a mayores, pero otra vez un partido parado por lo que sucede en las tribunas. Puesto número 2. ¿Y cómo explicar lo que erró Nahuel Caballero de San Francisco? Que no ligó ante tiro y con esta situación es imposible e inentendible poder explicar por qué con el arco a su merced, la haya tirado por arriba. Primer puesto, gran de Marco Rosas. Hacía mucho que no se veía y después de esto había que elegirlo como lo mejor del fin de semana. La acomodó y la clavó, ayudado por el viento, el tifón cabildense. Pero en definitiva, la comba necesaria para que sea olímpico, brillante por lo del jugador de Villamil.